¡Ey, Frank! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Maticas de move! ¡Ah, ya veo! ¡Carrie ha horneado un nuevo tipo de pastel! ¡Para allá van todos! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Frank? ¡Déjame llamar a Super Camión! ¡Carl! ¡Detente! ¡Frank ha caído en medio de la calle! ¡Necesitas ayudarlo a volver sobre sus ruedas! ¡Suscríbete al canal! ¡Carrie lanzará un nuevo pastel hoy! ¡Y todos quieren probarlo! ¡Frank se dirigía a donde Carrie cuando se cayó! ¡Necesita tu ayuda! ¡Debes transformarte! ¡Ajá! ¡Camión resorte! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Encontremos a Frank! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué gran show! ¡Pero recuerda! ¡Estás en una misión! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Súper camión está aquí, Frank! ¡No te preocupes! ¿Qué sugiere, súper camión? ¿Intentarás poner a Frank de pie con tus súper resortes? ¡Vamos, inténtalo! ¿Escuchaste eso, Frank? ¡Te pondremos en tus ruedas de inmediato! ¡No te preocupes, Frank! ¡Lo vamos a arreglar! ¡Esa es tu cara de idea! ¡Por supuesto! ¡El ST-3000! ¿En qué te vas a transformar? ¡En un imán gigante! ¡Realmente genial! ¿Habías enfadido, Frank? ¿Estás listo, Frank? ¡No te preocupes! ¿Listo, súper camión? ¡Tres, dos, uno! ¿Otra vez? ¡Tres, dos, uno! ¡Funciona! ¡Eso estuvo cerca! ¡Espero que quede un poco de pastel! ¡Miren! ¡Hola, Carrie! ¿Nunca has visto un camión resorte antes? ¿Quedará un poco de pastelito para nuestros amigos? ¡Wow, Carrie! ¡Se ve delicioso! ¡Bueno, es delicioso! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Buenos días, Lily! ¡Buenos días, bebés! ¿A dónde se dirigen con esos cascos? ¡Ah, a un viaje al campo del sitio de construcción! ¡Qué divertido! ¡Lindo viaje! ¡Cuidado, Yerix! ¡Agarrese, bebés! ¡No hay nadie aquí que pueda bajar el puente! ¡Puedes esperar hasta que llegue la ayuda, Lily! ¡Bien! ¡No te preocupes! ¡Súper camión sabrá qué hacer! ¡Carl! ¡Hay una emergencia en el canal! ¡Lily y los bebés están atrapados en el puente! ¡Puedes ayudar! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué vamos a hacer, super camión? ¡Bien pensado! ¡Necesitamos un vehículo que pueda navegar por el canal! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Nagada! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Fockey! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ja! ¡Sí! ¡Increíble! 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 ¡ thereafter! ¡Oh, no! ¡Se está cayendo! ¡Rápido, Super Track! ¡Atrápalo! ¡Buena tajada! ¡Ah, qué bellera! ¡Ay, querido! ¡Apúrate! ¡Usa la red! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Súper camión! ¡Lily no puede aguantar mucho más! ¡Rápido! ¡Usa el ST-3000! ¡Rápido! ¡Puedes usar el rayo telequinético para cerrar el puente! ¡Oh, Hipsbrew! ¡Ay! ¡Aguanta, Lily! ¡Está todo bien! ¡Sólo inténtalo de nuevo! ¡Guau! ¡Realmente lo estás haciendo! ¡Gracias al cielo! ¡No te preocupes! ¡Ahora estás a salvo! ¡Y aquí estamos! ¡Estoy muy contento de que hayan podido hacer su paseo, bebés! ¡Tienes razón! ¡Super Camión realmente salvó el día! ¡Como siempre! ¡Buena idea, Super Camión! ¡El equipo de construcción debería ver cómo arreglar el puente! ¡Diviértanse, amigos! ¡Nos vemos más tarde! ¡Hola, muchachos! ¿Están pateando penales? ¡Ajá! ¡Pueno, ven! ¡Va! ¡Guau! ¡Qué hermoso gol! ¡Oh, oh! ¡Parece que algo anda mal en AutoCity! ¡Será mejor que lo revises! ¡Ajá! ¡Parece que los neumáticos de Máximo han sido robados! ¡Toma, tómate! ¡Y Matilda lo está ayudando a buscar! ¡No creo que puedan encontrarlos! ¡Mana Maya! ¡Sí! Estoy seguro de que puedes ayudarlos a encontrar los neumáticos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo, Máximo! ¡Súper Camión va a encontrar esos neumáticos! ¡Súper Truck! ¿Puedes transformarte? ¡Correcto! ¡Un vehículo volador sería perfecto! ¡Muy bien! ¡Un helicóptero! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Súper Pro generations! ¡Súper Los besos! ¡Ares! ¡Ares! ¡Arzame! ¡Estoy v puedo! ¡Geba! ¡Arzame! ¡Se te saldr주шие! ¡Eres! ¡Claro! ¡Puedes ver mucho desde allí arriba, Carl! ¿Puedes ver los neumáticos en alguna parte? ¿Viste algo? Me pregunto de dónde vino. ¡Cierto! ¡Parece que vino de la dirección del sitio de construcción! ¡Vamos a echarle un vistazo! ¡Jerry! ¿Fuiste tú quien robó los neumáticos para jugar al bus? ¿Hiciste que Walter los cargara por ti? ¡Súper camión! ¡Se está escapando! ¡Será mejor que lo persigas! ¡Oh, rayos! ¡Jerry se escondió en el túnel y tú no cabes! ¿Cómo puedes sacarlo? ¡La ST-3000, eh! ¡El rayo telequinético! ¡Guau! ¡Estás tirando a Jerry con el poder del rayo telequinético! ¡Te atrapamos! ¡Buen disparo, Máximo! ¡Y mira! ¡Recuperaste tus neumáticos! ¡Catá, cátame! ¡Jerry! ¡Llevar estos neumáticos es tu castigo por robar! ¡Cierto, Matilda! ¡Los delitos no se pagan nunca! ¡Bueno, que disfruten sus juegos! ¡Carrie! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Vas a una entrega! ¡Carrie! ¿Escuchaste la sirena? ¡Parece que Bobby está en problemas! ¿Qué está pasando, Bobby? ¡Bobby! ¡Los tiburones te siguieron desde el océano! ¡Ten cuidado! ¡Carrie! ¡Bobby no puede oírte! ¡Mira el camino que estás a punto de... ¡Carrie! ¡Carl! ¡Carrie y Bobby están en problemas! ¡Carrie se cayó del puente! ¡Aterrizó en el agua y ahora los tiburones vienen por ellos! ¡Necesitamos salvarlos rápido! ¡ катina! ¡Hertizó en el agua y ahora los tiburones! ¡Mira, Carl! ¡Carrie está allá! ¡Oh, no! ¡Los tiburones se desatarán en cualquier momento! ¡Rápido, Carl! ¿Sabes en qué vehículo te transformarás para salvarla? ¡Hey! ¡Vamos! ¡Rápido, Carl! ¡Carrie! ¡Mira quién está aquí! ¡Te olvidaste de los tiburones! ¡Ten cuidado! ¡Bobby! ¡Súper camión necesita que remolques a Carrie a la orilla! ¡Aguanta, Carrie! ¡Aguanta, Carrie! ¡Gracias! ¡Será mejor que te apures, Bobby! ¡Ya vienen! ¡Necesitas actuar rápido, Carl! ¡Excelente idea! ¡Puedes usar el magnífico ST-3000, por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Chulo! ¡Rápido, muchachos! ¡Guau! ¡Súper camión! ¡Está funcionando! ¡Está alejando a los tiburones! ¡Sigue así! ¡Increíble! ¡Has asustado a los tiburones, super camión! ¡Bien hecho! ¡Gracias por tu ayuda, super camión! ¡Tienes razón, Bobby! ¡Es mejor que hagamos del canal un lugar seguro! ¡Gran idea, super camión! ¡Vamos a usar una red! ¡Irioto! ¡Que se divierta, muchachos! ¡Oh! 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 ¡Oh Gracias.